Fundamentalmente el reconocimiento y agradecimiento a todos nuestros trabajadores porque si no fuese por nuestros trabajadores nosotros no pudiésemos estar viendo materializada esta obra que es un sueño de todos nosotros. Para contextualizar la importancia que tiene este hotel, no solo para el aeropuerto, para el estado Vargas, para Venezuela y su impacto incluso a nivel internacional. Este es un aeropuerto que moviliza un promedio de 10 millones de personas en un año. Tenemos un promedio de operaciones de 30 mil pasajeros diarios. Entonces cuando nosotros vamos a dimensionar lo que son 10 millones de personas movilizadas más 30 mil personas diarias, nada más hablando de pasajeros, podemos ver cómo va a impactar de manera positiva este hotel. Este hotel más allá del servicio que le va a prestar a nuestros usuarios también va a tener unos niveles que van a ser empleados como centros de conferencia, lo que nos va a poder facilitar incluso en todos los aspectos, en todos los ámbitos, el poder desarrollar actividades de este tipo acá en el estado Vargas. Esto va a contribuir a mejorar todo lo que es el desarrollo de la actividad turística y por supuesto debemos también reconocer y manifestar que el desarrollo de este hotel obedece a un proyecto de trabajos integrados que está asociado a un plan maestro que es el que nos va a nosotros a marcar el desarrollo de este aeropuerto. Bueno, yo quisiera para ir despidiendo dar nuestro agradecimiento al Comandante Supremo, al Presidente Nicolás Maduro e invitarlo para que vean y estén pendientes de una actividad sumamente importante. Nuestro Comandante Chávez siempre buscó el bienestar para nuestro pueblo. La misma política sigue nuestro Presidente Nicolás Maduro. Él habló mucho de la integración de los pueblos. Bueno, hoy se va a materializar uno de los medios por los cuales nosotros podemos integrar a nuestro pueblo. Hoy llegan, gracias a ese Comandante Supremo, que Dios lo tenga en la gloria, tres Embraer a Venezuela. Son aviones de primera generación, de 104 puestos, de cuatro horas y media de autonomía. Hoy los tendremos de diez que deben llegar este año. Eso nos permitirá aumentar la ruta e inclusive llevar a los venezolanos a destinos internacionales. ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva!